Ahora se está hablando mucho de las candidaturas testimoniales que gobernadores, ministros, se postulen para un cargo al cual no van a asumir. Ustedes, junto al Capitán Braidoway, realmente no consideran que es una candidatura testimonial porque sabiendo que no van a acceder al cargo, dan testimonio, dan una muestra de compromiso, si algo, ¿lo de ustedes no es testimonial? Bueno, yo estoy convencido que lo que es verdaderamente testimonial es lo nuestro, precisamente por lo que vos decís. Nosotros sabemos que nuestras posibilidades en estas elecciones como en las anteriores siempre han sido muy limitadas, muy limitadas porque la ciudadanía toma las elecciones como una especie de ida al casino, ¿no? Donde juega ganador o al hipódromo, donde juega ganador, por más que después terminen perdiendo, aunque gane, la experiencia nos ha venido demostrando, ¿no? Gente que ha votado al que ganó la elección y después terminó defraudando. Bueno, estas candidaturas testimoniales son, francamente, son una payasada y son creo que el corolario de un sistema ya perimido, un sistema electoral perimido que en algún momento alguien va a tener que ponerlo en su lugar. Es decir, porque ahí no hay testimonio de nada, lo único que hay testimonio es de una sumisión absoluta a un pseudo caudillo que lo único que maneja es la billetera, porque el día que deje de manejar la billetera, Kirchner no va a conducir absolutamente a nadie. Él está creído que conduce, pero lo único que conduce es a la gente necesitada, porque necesita, y a esta banda de ladrones que los escundan porque lo único que los mueve es el dinero, ¿no? Y como son ladrones, lo único que saben es apoderarse de lo ajeno, sea su futuro o sea su dinero, de ahí no hay ningún testimonio. En cambio lo nuestro sí es verdaderamente testimonial, porque nosotros queremos mostrarle a la sociedad de que hay otra alternativa, hay otras posibilidades y hay otra forma de hacer política. ¿Qué pasa? Que a esta sociedad indiferente y anómica no le importa, es decir, no le interesa. En tanto y en cuanto sus necesidades básicas estén satisfechas, no le interesa. Si en las mal llamadas candidaturas testimoniales, los primeros de las listas no asuman, asuman los candidatos de la lista completa o listas sábanas, candidatos innotos para la ciudadanía, ¿cómo piensa que se puede combatir la lista sábanas con voto uninominal, voto preferencial? Bueno, acá hay que hacer una profundísima reforma política, que quienes deberían hacerla no la van a hacer jamás, porque jamás nadie los votaría. Porque si uno agarra la lista hoy de los hoy diputados o de los hoy senadores, nadie los conoce, ni en sus propias provincias los conocen algunos. Entonces, si esto se llegara a modificar, muchos de los que hoy están ocupando cargos como concejales o diputados o senadores, no llegarían jamás a ocupar una banca. Entonces, por eso decía la respuesta anterior, de que se necesita una profunda reforma política, de fondo. Es decir, ¿por qué este sistema ya se acabó? Digamos que ahora están saliendo los últimos pedazos de pus de una infección que se instaló en nuestro país en el mes de diciembre del año 1983. Un gran forúnculo, podrido, que ha explotado. Explotó en diciembre del 2001 y todavía sigue largando los últimos estertores de pus, que son estos personajes que hoy nos vemos desfilando por todos los canales de televisión, sin ningún tipo de condena social, porque esa es la otra. Es decir, los medios de comunicación, en lugar de denunciarlos, o los comunicadores sociales, en lugar de denunciarlos a esta clase de miserables que han empobrecido y destruido nuestra patria, les siguen dando cabida para que puedan seguir mintiendo. Y bueno, esas no son candidaturas testimoniales, esas son simples candidaturas colgadas de una lista arrastrada por un asma.